El día de hoy se presentó el proyecto de la misión de la espinal que consta del libro y del audio. El libro retoma básicamente la historia, el mito, la costumbre de la danza azteca chichimeca conocida como concheros. El hilo conductor de esta historia son los relatos desde la época prehispánica hasta la actualidad de cómo la danza se ha mantenido viva y cómo la han mantenido viva los ejecutantes de la danza, es decir, los compadres. El audio que acompaña el libro es un audio con esencialmente la música que suele acompañar la ceremonia de los concheros. Son composiciones basadas en el libro recordialmente, canta la cintila, canta la con nosotros, compadres, y el disco nos estamos comprando.